A continuación de la lectura anterior, voy a crear una propuesta para organizar con mi tía diversas actividades culturales que nos ayuden a construir una conciencia de la diversidad. Voy a decir mi título de propuesta, es Haciendo Conciencia de la Diversidad, crearemos en un comité en un mundo de paz. Y mi objetivo es realizar una casa abierta familiar con la presentación de artesanías locales que promueven cambios positivos en la conciencia colectiva acerca de la diversidad. Las actividades que hice con mi tía son crear un stand decorado con materiales reciclados, elaborar un arte de semilla que identifique una cultura de nuestro país, hacer la presentación y exponer su producto que deseen dar a conocer a las personas invitadas y de esta forma promover la diversidad. Gracias. Gracias.